hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de marta lópez marta lópez la de sálvame marta lópez la amiga de olga que supuestamente ha roto con su novio el policía que parecía que se iba a casar con él que era su novio súper formal para toda su vida pues han roto tras casi un año de relación y yo me quedo totalmente sorprendida y no entiendo por qué en marta siempre rompe con los novios los novios rompen con ella porque relaciones no le duran de quién es el problema esto es que yo me quedo sorprendida porque veía las imágenes de ella con el novio que además la subía en instagram y estaba ella siempre fascinada y se veía que había química no entonces aurelio manzano contaba en la noticia en ya es verano ayer pasaron ya es verano porque era festivo y sálvame pues nada de vacaciones por un día entonces un momento después de la propia marta no le quedaba más remedio que confirmar la ruptura con su novio policía y ella decía me lo preguntan a diario y no os voy a mentir es verdad que en estos momentos hay una separación pero no sé lo que va a pasar no quiero hablar de este tema por respeto porque yo soy una persona pública pero él no lo es y no quiere serlo aseguraba marta lópez sin especificar el motivo de la crisis yo sé que ella se había dicho que por lo visto él quería ser anónimo y muchas veces como ella habló de él pues por lo visto él no estaba de acuerdo con esto no obstante pues marta no da por terminada la historia porque sigue enamorada de él y cree que él de ella también no sé lo que nos va a deparar el tiempo pero que pase lo que tenga que pasar yo sólo tengo claro que es una excelente persona fue rubén con quien marta dejaba atrás a efrén rellero y la decepción que supuso la deslealtad de alfonso merlos que ha tenido demasiados novios en poco tiempo es una rompecorazones cuando se enteró en directo de que el periodista alfonso merlos pues mantenía una relación con alexia arribas gracias a que el directo que le estaba haciendo hizo y pasó por detrás de esta alexia arribas mientras el alfonso pues era novio de marta lópez entonces marta estuvo casada también con el futbolista jorge cabeza del año 2007 al 2013 y fruto de esa unión pues nacieron sus hijos jorge y tello se convirtió en madre por tercera vez en el año 2014 de javier hijo de un empresario extremeño del mismo nombre bueno lo cierto es que es verdad marta lópez ha tenido 4.500 novios y ninguno le dura este habrá que ver si es que ella es muy exigente yo sí sé que en esta en esta relación de ella al parecer él como es policía pues no quería ser un personaje público y en la boda en la boda de quique calleja no recuerdo si fue carmen alcaide cuando que ella fue a esa boda y dijo que supuestamente marta y el novio habían tenido una discusión en la boda de quique calleja y estaban como medio disgustados ya en la boda pero luego marta pues salió a desmentirlo y de hecho salió con el novio allí en imágenes desde la boda de quique calleja o sea que ella en ese momento lo desmintió bueno esto seguramente es cualquier tontería y necesitan un tiempito para arreglarlo pero bueno yo te lo quería comentar aquí en mi canal gracias mi gente bella por estar allí gracias por los like y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau